Por la ciudad de Buenos Aires, sobrevolando las calles, llegó desde el aire, llegó su voz. Todo estaba comenzando, apenas empezando. Llegó desde el aire, llegó su voz. Agua dulce, gorrión de plata. Llegó desde el aire, llegó su voz. Agua dulce, gorrión de plata. Llegó desde el aire, llegó su voz. Agua dulce, gorrión de plata. Llegó desde el aire, llegó su voz. Agua dulce, gorrión de plata. Llegó desde el aire, llegó su voz. Agua dulce, borrión de plata. Agua dulce, borrión de plata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.